Garbine Ruiz Noriega, Vitoria. Vivo en Ibailacua y nací entre Judiz Mendi y Santa Lucía. Bueno, cuarenta, los he cumplido hace poco. Estudié por vocación Bellas Artes y soy restauradora de licenciatura, pero luego hice técnico en radiodiagnóstico para ser técnico en las personas que hacen las radiografías en los hospitales. Estuve trabajando para otra administración, era con ser GVD en el polideportivo de Alegría Dulanchi. Pues una persona de izquierdas y comprometida también con su ciudad y con el resto de las personas. Un poco de todo, hay días que tengo que hacerlo en coche porque si no, no llegamos a por los niños, pero casi siempre en transporte público en el tranvía y alguna vez en bicicleta. Treinta y seis. Sesenta y tres consejos. Es complicado porque hay muchas cosas, pero lo primero sería trabajar en unas ordenanzas fiscales para poder recaudar mejor y ahí empezar a invertir bien el dinero para que llegue a toda la ciudadanía. No lo sé. Yo soy de esas personas que creo que llegará a la alta velocidad por cabezonería de algunos, pero que el soterramiento no lo veremos. Nosotros apostamos que si llega ese soterramiento que sea para toda la ciudad. Tenemos una buena policía, pero sí que es cierto que si queremos desarrollar la policía con esa policía de cercanía que tiene un consenso de todos los grupos municipales en el ayuntamiento, hace falta más agentes para que podamos ver más a esos policías de cercanía por los barrios. Es esa violencia que se infrige a los hijos, a las mujeres y que de forma indirecta lo que busca es perjudicar a la mujer. Lesbianas, gays, bisexuales, trans, LGTBI, intersexuales, queer. Bueno, pues es el efecto que hemos producido por este consumo depredador que tenemos del suelo y de los recursos naturales. Residencias públicas de gestión pública y con personal, con funcionarios de carrera. Ofreciendo oportunidades y una vitoria que se nos está quedando corta a las personas jóvenes. Pues antes de ayer. Creo que la cita previa está bien para que las personas que vamos muy deprisa y corriendo tengamos una cita ya asegurada cuando llegamos, pero creo que tenemos que atender a la gente cuando llega. Aunque tengan que esperar un poquito más o un poquito menos. A veces están sin hacer o no están atendiendo a nadie y no es necesario que haya una cita previa. Sí, sin duda. Si queremos que las bicicletas y los patines bajen a la calzada es imprescindible. Hay que trabajar de la mano de los sectores del comercio y hay que buscar fórmulas de reactivación. Nosotros ahí proponemos la tasa Amazon para también de alguna manera impulsar que la gente pueda seguir comprando en nuestro comercio. El anillo verde. Nosotras siempre hemos dicho que si hay un programa, un marco programático, podremos llegar a acuerdos con quien tenga en su voluntad mejorar Vitoria Gasteiz. Hay que seguir trabajando por el parque de vivienda municipal. Vitoria tiene muchos pisos en titularidad municipal. Hay que rehabilitarlos y hay que seguir exigiéndole al gobierno vasco que trabaje porque la vivienda pública sea una realidad para todas las personas que necesitan un alquiler. Sí, esa es nuestra idea y lo que perseguimos para que se animen a poner en alquiler esos pisos. Yo creo que en muchos momentos se ha visto esa necesidad, ya no es una cuestión de partidos, es una cuestión también de escuchar a los sanitarios. Vitoria necesita el PAC de San Martín, de Mendizorza, del carnet de instalaciones deportivas municipal. Es complicado, pero yo creo que cada vez hace falta más dinero y la cesta de la compra está menos asequible. No lo sé, la verdad es que se me hace complicado pensar cuánto es el mínimo, pero con 1.080, que creo que es lo que piden los pensionistas, creo que no llega tampoco. Por supuesto, eso está superado y tenemos ya una ley de protección a nivel estatal que nos habla de esa cuestión, una ordenanza municipal y yo creo que sería volver al pasado. Bueno, ahí es un tema controvertido, creo que todos esos símbolos hay que contextualizarlos y aprender también del pasado.